Sobrevive. Seguiste de fiesta, por eso guardo atable, por eso estamos todos acá y lo queremos. Viva el negro, viva el cargo, viva el guito, viva el buen juicio y el cargo. Gracias. Viva el mal también, vamos a tocar Romance de Barrio, que es un graciasito. Que dice más o menos así. Música 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 Música